¡Ja, ja, ja! ¡Mira Emily! Ahí va una policía en su patrulla. La patrulla está aquí, y antes de cruzar, la policía va a silbar, y a los coches parar. Cuando hay problemas, te puede ayudar. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Hola, pequeña. ¿No quieres ver mi patrulla? ¡Sí! ¡Mira! Son las luces de la sirena para avisar cuando tengo prisa. No te asustes, pequeña. La sirena ahuyenta a los malos. La patrulla está aquí, si vamos a jugar, nos viene a cuidar, los ladrones van a alejar. Cuando hay problemas, te puede ayudar. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Se necesita su ayuda en el supermercado. Voy para allá. Pequeña, pregúntale a tu papá si no quieren venirse en la patrulla. Ok, pequeña. Abrochemos tu cinturón. La patrulla está aquí, a cualquier hora la verás. Muy duro trabajar, y las calles cuidar. Cuando hay problemas, te puede ayudar. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. No llores. Te ayudaré. ¿Te perdiste? ¡Hey! ¿Esa es tu mami? ¡Ah! ¡Gracias, policía! Solo hago mi trabajo. La patrulla está aquí, si estás perdido, si a tus papás no ves. Por un descuido, cuando hay problemas, te puede ayudar. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Alguien se lastimó. Debo ir a ayudar. La patrulla está aquí, si nos lastimamos. De la visita hemos. De la visita hemos. De la visita hemos. Y nos raspamos. Y nos raspamos. Y nos raspamos. Cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Te puede ayudar. Te puede ayudar. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Esas son algunas de las cosas que hago en mi patrulla, pequeña. Su sirena sonando nos viene a decir que ella está aquí. Un bulldozer fuerte y grande soy, y empujando estoy. Una excavadora fuerte y grande soy, excavo hoyos, lo hago yo. Una excavadora fuerte y grande soy, y excavando estoy. Una mezcladora de concreto soy, lo mezclo y vacío yo. Una mezcladora de concreto soy, y mezclando estoy. Una aplanadora fuerte y grande soy, las calles a plano con vapor. Una aplanadora fuerte y grande soy, y aplanando estoy. Un montacargas fuerte y grande soy, levanto y bajo las cosas yo. Un montacargas fuerte y grande soy, y levantando estoy. Una grúa alta fuerte y grande soy, del suelo a lo alto me muevo yo. Una grúa alta fuerte y grande soy, columpiando todo voy. Una volcadora fuerte y grande soy, la tierra vuelco en su lugar. Una volcadora fuerte y grande soy, vuelco tierra sin parar. Una volcadora fuerte y grande soy, del suelo a lo alto me muevo yo. Una volcadora fuerte y grande soy, del suelo a lo alto me muevo yo. Hoy les vamos a contar todo acerca del camión de bomberos. El camión de bomberos rojo largo y veloz, sale de la estación y apaga los incendios. Usamos el camión de bomberos para apagar incendios. Tiene accesorios increíbles. Este gancho puede jalar objetos. Con la escalera subimos los edificios. El camión de bomberos rojo largo y veloz, sale de la estación con gancho y escalera. ¿Alguien sabe que más tiene el camión de bomberos que usamos todo el tiempo? Sí. Una manguera. Correcto. ¿Y de dónde obtenemos agua para la manguera? De un hidrante. Sí. Sí. Así es. De un hidrante. Y son así. El camión de bomberos rojo largo y veloz, sale de la estación, lanza agua con mangueras. Seguramente todos han visto un camión de bomberos de camino a un incendio. Pueden hacer mucho ruido. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieren escuchar su campana y sirena y ver sus luces? ¡Yo! ¡Oh, no! El camión de bomberos rojo largo y veloz, sale de la estación con campana y sirena. Pero no siempre apagamos incendios con el camión de bomberos. También lo usamos para otras cosas. ¿Alguien sabe qué más puede hacer el camión? ¿Salvar gatitos atrapados? ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, también eso. El camión de bomberos rojo largo y veloz, sale de la estación, rescata los gatitos. Debemos estar listos día y noche por si recibimos una llamada. Retrocedan. El camión de bomberos, rojo, largo y veloz. Cuando está en la estación, alerta está esperando. Tranquilos, es otro camión de bomberos volviendo del trabajo. ¿Le quieren echar un vistazo más de cerca al camión de bomberos? ¡Siii! ¡Wow! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! El camión de bomberos, rojo, largo y veloz. Sale de la estación de los bomberos.